Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les vamos a acompañar en nuestra primera salida de la semana. Empezamos, bueno, compartiendo nuestro espacio con Carla Seiza, diputada provincial de la UCR. La verdad es que hace rato que queríamos invitarla por ahí por una cosa u otra, se nos pasaba la agenda, ¿no? Bueno, Carla, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Liliana? Muchísimas gracias. Es un gusto para mí poder venir a tu programa. Bueno, Carlita, sabemos que estuvieron más que recientemente en la presentación de los proyectos de Casa de Ideas, ¿no? Sí. En principio, ¿le explicas a la gente qué es Casa de Ideas y qué se hizo? Bueno, Casa de Ideas es una iniciativa del diputado nacional Fernando Carvajal que convoca a los distintos espacios, a los distintos movimientos, a poder reunirse y poder aportar sus ideas, sobre todo en distintas áreas que se van dando, como por ejemplo en el área de educación y en el área de justicia. son las primeras que se presentaron en este mes con todas sus propuestas en base a las problemáticas y a lo que haríamos nosotros de ganar el gobierno en las distintas áreas. En el área de educación, por ejemplo, están distintos profesionales que conforman esa mesa y en este caso expusieron cada uno su problemática y su propuesta respecto a esta área. Y en el área de justicia también estuvieron los abogados tratando dichos temas, ¿cierto? En el caso de educación, bueno, yo estaba en lo que es el área de educación especial hablando de lo que es educación inclusiva, de las escuelas diversas que nosotros queremos, ya que siempre que se habla de educación se apunta generalmente a lo que es discapacidad y nosotros creemos que tiene que exceder a eso, que una educación inclusiva es una atención más que nada a la diversidad. Por ahí nosotros lo que mejoraríamos en esa área es sobre todo, más allá de las políticas inclusivas que rigen en nuestra provincia, lo que nosotros trabajaríamos es sobre todo en la administración de los recursos tanto humanos como materiales. En recursos humanos tenemos una gran problemática, ya que hay docentes especiales y profesionales que están atendiendo aproximadamente tres escuelas por mañana, lo que dificulta la calidad en la educación. Y por ahí ser el par pedagógico del docente de grado, que es una de las grandes problemáticas que tenemos debido a la falta de recursos. Claro, sí, están faltando recursos humanos, ¿no? Es algo que escuchamos de las mamás, que siempre nos comentan, ¿no? Y sobre todo equipos interdisciplinarios en las escuelas comunes que complementen el trabajo de lo que es el abordaje dentro de las escuelas especiales, lo que es discapacidad, la independencia también de las escuelas comunes con sus equipos que acompañen las trayectorias escolares de los alumnos. Agregaríamos neurociencias, agregaríamos las TICs, por ahí que son lo que no se están usando en los salones y lo que hoy la demanda social para pertenecer a la sociedad es que el alumno conozca de las tecnologías, tenga el acceso a una computadora, sepa cómo manejarla, la información, ya que estamos en la inmediatez. Entonces, eso es lo que nosotros abordaríamos y trabajaríamos desde el área de educación en lo que es educación inclusiva. Claro. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tuvieron para hablar? Porque me imagino que si uno estuvo trabajando en el proyecto, de haber querido querer esplayarse, vimos algunas caras, digo, no pudimos estar, no los vamos a invitar a todos, de personas con mucha trayectoria, de diferentes áreas de la comunidad, bueno, ¿tuviste tiempo de contar todo o fue un poquito? Claro, por ahí el abordaje de lo que es educación es muy amplio, así que bueno, teníamos tres minutos para hablar, pero bueno, no nos dio el tiempo. Pero es más que eso, todo lo que se preparó. Exactamente, para poder exponer todo, porque bueno, sabemos que Mario es una persona, Mario Olmedo. Que también estuvo el profesor, ¿no? Claro. Bueno, yo le digo profesor, pero es máster en educación. El doctor, así que él es el que estuvo encabezando esto, digamos, y es el que coordina y bueno, se explayó un poco, después empezamos con lo que es educación inicial y bueno, tuvimos que cortar para que el área de justicia pueda pasar a exponer también lo que ellos habían preparado. Claro. Y Carla, digo, ¿cómo encuentran los vecinos de la ciudad, los vecinos del interior estas propuestas? La van a subir a algún, digo, porque por ahí uno entiende que generalmente, hoy por hoy ya, las personas tienen su teléfono celular, que vendría a ser como parte de su cuerpo más o menos, ¿no? Ahí están planificando subirlas a un sitio en especial como para tener acceso, o ya lo hicieron. Están preparando eso, Olivia, así que ni bien esté, vamos a estar compartiendo. Porque seguro, yo me imagino que nos van a preguntar. Sí, 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 yo creo que ya están preparando el material, así que una vez que esté, lo vamos a estar compartiendo. Y bueno, me hablaste de dos áreas, ¿no? De educación. Educación y justicia. ¿Y qué otras se ha trabajado? El área de producción, que también lo van a, de municipios también, así que esas son las áreas próximas a exponer sus ideas, sus proyectos a futuro, ¿no? Claro. Carla, por ahí uno se permite, ¿no? También hablar de otros temas, porque sabemos que no es que te especializas en educación, pero te interesa mucho el área, o a lo mejor sí, pero sin dejar de lado las otras, porque podemos conversar con vos de cuestiones que tienen que ver con política, sociedad. Pero fuiste una de las personas que ha venido aquí a Canal 7 a conversar de la importancia de que se adhiera a la provincia a la ley de T. Queríamos tu opinión sobre cómo va a marchar todo esto, ahora que ya está, y qué sería importante tener en cuenta, ¿no? Para que en el proceso se cumpla eso de la adhesión. Bueno, es un gran paso el que se dio en cuanto a la adhesión. Ahora nos queda un camino muy largo, que es la aplicación de esta ley, ya que sabemos que hay una escasez también de profesionales, que yo creo que eso es lo que se va a tener que gestionar. Vamos a ver los medios, porque sobre todo para una persona del interior, venir hasta la ciudad de Formosa por un neurólogo, por un psiquiatra, por un terapista ocupacional, que son los profesionales que por ahí en el interior no se encuentran. Los fonoaudiólogos también son muy pocos dentro de la provincia, entonces dificulta el acceso específicamente a este tipo de profesionales. Dentro de las escuelas especiales también carecemos de muchos profesionales y eso hace que el interior sea el que más demande la atención de determinados profesionales y no tenga los recursos muchas veces para venir hasta la ciudad de Formosa, que va a ser el lugar donde están estos profesionales y donde se van a tener que priorizar, supongo yo, la atención, sobre todo de la gente que viene del interior, ¿no es cierto? Claro. Así que yo creo que su implementación va a ser un largo proceso, porque vamos a tener que ver cómo se van a administrar los recursos, sobre todo los faltantes, para que esta ley se cumpla, porque yo creo que vamos a tener que ir viendo el proceso, cómo se va aplicando, qué es lo que se garantiza y cómo lo vuelca esto a la provincia a la realidad. Claro, sí. Y en el área educativa creo que, no sé si es la primera vez que te pregunto, yo recuerdo, pero ahí me olvido las cosas, ¿no? No sé si es la edad o algo, ¿no? Pero, ¿qué te parece, cómo va avanzando, cómo va tomando forma la Universidad Provincial de Formosa? Lo de la Universidad Provincial todavía también creo que es un largo proceso el que queda, uno de los cuestionamientos que íbamos teniendo nosotros también era respecto al lugar que se eligió para el asentamiento de la universidad, ya que entendemos que deben haber estudios previos para poder fijar el lugar, y después tenés un largo proceso, sobre todo para la habilitación de las carreras, para la acreditación de estas carreras, para los procesos que se deben llevar adelante, para elegir los profesionales que van a dictar también. Sabemos ahora que el área de medicina va a ser una de esas, entendíamos que se iban a atender a las familias de los paiperos y demás, que era una de las prioridades, entendíamos que iba a ir más por el área productiva, pero ahora sabemos que va más hacia el área de la salud, así que vamos a ir viendo cómo se va dando este proceso, y a su vez informándonos, porque hasta ahora no tenemos ninguna noticia de cómo se va a dar ese proceso, sabiendo que es una carrera muy importante la que se va a abrir, y que es necesaria para nuestra provincia, pero no sabemos cómo se van a administrar los recursos en este momento para la designación de las autoridades y demás. Bueno, que ya tiene el rector en este caso. En este caso sí, pero el resto de los profesionales que van a dictar la carrera, todavía no tenemos noticia de eso. Claro. Y de todo esto que estás viendo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál te parece que debería ser la prioridad en la agenda provincial? Digo, para empezar, ¿no? En cuanto a las carreras. En cuanto a, ¿qué debería ser desde tu punto de vista con todo esto que estamos pasando, lo económico, lo social? Con todo esto que estamos viviendo. ¿Qué te parece que debería ser el eje de discusión y de tratamiento, de oposición y también del gobierno, no? Yo creo que una de las urgencias, Liliana, es ir viendo sobre todo en la parte económica. Yo creo que estamos viviendo una crisis muy fuerte. Yo creo que estamos viviendo en un momento de muchos ajustes también. Así que yo creo que se tendría que ver qué es lo que van a ajustar realmente y cómo van a hacer para que la gente resista a este ajuste tan grande que estamos viviendo, ¿cierto? Yo creo que la parte productiva es una de las urgencias en nuestra provincia. Ahí presentó un proyecto el diputado Zárate ahora en cuanto al área productiva como para que la provincia cuente con un fondo para asistir a estos productores que sabemos que ya no se puede, no tienen antelación para poder saber si va a haber sequía, si va a haber inundaciones, los cambios climáticos son muy fuertes. En este caso, las heladas que días atrás afectó en gran porcentaje a la población. Los productores se están organizando para poder acercar y que los atienda el ministro de la producción también acá para ver qué respuesta les da en base a eso. Yo creo que son sectores que se tienen que priorizar dentro de la provincia, activar lo que es la producción y la economía dentro de nuestra provincia y eso es lo que se está descuidando. Entonces, si no generamos puestos de trabajo, si no cuidamos lo que nosotros ya tenemos dentro de la provincia, yo creo que vamos a ir yendo para atrás. Entonces, yo creo que la producción es una de las prioridades que se tiene que ver, es el sector productivo el que está trabajando en este momento y que necesita la asistencia del Estado para poder subsistir, ¿no es cierto? Porque ya que estamos viviendo en un momento difícil, ayudar a subsistir a aquellos que están. Yo creo que todos los sectores se van a ver afectados, el sector comercial se ve muy afectado. Entonces, las políticas también tienen que apuntar a cuidar a los sectores productivos que son los que están sosteniendo hoy en día nuestro país. Claro. Gracias, Carla, por venir. Bueno, una cosita que quería agregar, Liliana, recién estuve en una de las marchas que estaban haciendo ahí delante de la Superintendencia de Salud, los prestadores de discapacidad, las personas que trabajan, los profesionales que trabajan y también viven de esto. Hace aproximadamente tres meses no están cobrando, no le están abonando las prestaciones. Entonces, son personas que también tienen que vivir el día a día, que tienen que subsistir porque ya estamos hablando de tener para comer todos los días. Entonces, y ya le anunciaron también que hay un ajuste en lo que es discapacidad. Así que, bueno, vamos a pedir a las autoridades también que intervengan como tienen que intervenir para que estos profesionales también estén cubiertos y se revise la situación ya que sabemos que no tienen otra salida para trabajar. Todo depende en la mayoría del trabajo público. Hay 36 escuelas especiales aproximadamente en la provincia, 50 cargos de psicopedagógicos y 475 egresados. Entonces, queremos saber dónde van a trabajar y que se le asegure la cobertura también a estos prestadores que viven de su actividad. Claro. Gracias por venir. Gracias a vos, Liliana. Bueno, hacemos una pausa. Ya volvemos. Gracias.